Iniciamos el recorrido por las informaciones internacionales en Palestina, donde el Ministerio de Salud informó este sábado que el número de fallecidos por la represalia israelí en Gaza supera las 230 personas fallecidas y más de 1690 heridos. De acuerdo con los organismos locales, al menos cinco edificios han sido destruidos a causa de los bombardeos perpetrados por el régimen sionista, al tiempo que un avión de combate israelí atacó con misiles a una infraestructura residencial cerca del campo de refugiados. La operación de resistencia a Palestina iniciada este sábado por Hamas es una respuesta a más de 70 años de una agresión sistemática que israelí en forma de bloqueo a la franja de Gaza, limpieza étnica, desplazamiento forzado, profanación de los centros de culto, masacres, asesinatos selectivos que solo este año ha acabado con la vida de más de 500 palestinos. El régimen israelí moviliza una columna de tanques hacia la frontera con Gaza en el contexto de la represalia anunciada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien aseguró a través de un mensaje público en el que prometió utilizar todo el poder militar para destruir a Hamas y convertir a Gaza en una ciudad en ruinas. El gobierno de Estados Unidos a través de su presidente Joe Biden aseguró que apoya a Israel y nunca dejará de hacerlo al tiempo que el Pentágono confirmó una asistencia militar a la ciudad de Tel Aviv de 8 mil millones de dólares para respaldar sus acciones ofensivas en contra del pueblo palestino. Por su parte, el gobierno de Vladimir Putin emitió un comunicado donde insta a la parte en conflicto a cesar al fuego de manera inmediata, renunciar a la violencia, actuar con moderación y organizar con la comunidad internacional un proceso de negociación que permita establecer una paz integral y duradera con base al respecto del derecho internacional que estipula la creación del Estado palestino independiente en la frontera del año 1967 con Jerusalén como su capital. Y en este contexto, la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado para expresar su profunda preocupación por la evolución de los recientes acontecimientos ocurridos en la franja de Gaza. Leemos con ustedes el comunicado íntegro y dice lo siguiente. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la evolución de los recientes acontecimientos en la franja de Gaza al tiempo que considera que la escalada es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos. El gobierno venezolano aboga por la pronta solución de la crítica situación de hostilidad y enfrentamiento y por el fin de la violencia en todo el territorio palestino a través del diálogo directo y el cumplimiento de la resolución número 2334 del Consejo de Seguridad que exige a Israel poner fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento y ocupación del territorio palestino como única vía para alcanzar la paz. El gobierno de la República Bolivariana reitera que hoy más que nunca se hace necesaria una negociación genuina entre las partes y que sean restablecidos los derechos de Palestina para lo cual exhorta a la Organización de las Naciones Unidas a cumplir su papel de garante de la paz y legalidad internacional. Caracas, 7 de octubre de 2023. Caracas, 7 de octubre de 2023.